Aunque millonaria Juegue de visitante o de local Yo lo sigo en todas partes Solo quiero verte ganar Han pasado grandes glorias Como el Beto, el Sol, Ramón De Angelito hasta el Burrito De Amadeo a Napoleón Y hoy siento que millonario está Envolucrado y hoy va a explotar A pura pasión A pura pasión Muy buenas noches Se enciende la luz del aire de Radio y Punto Aquí estamos en una nueva emisión de la página millonaria radio Hasta las 23 horas En este martes, justamente 23 de mayo Del 2017 Para hablar de todo lo relacionado A este River de Gallardo Que sinceramente no deja de sorprendernos Después de lo que fue Una nueva exhibición, si se quiere, futbolística Del equipo del Muñeco en La Plata Una actuación arrolladora Del equipo, muy contundente Sobre todo De movida Y después para definirlo en el segundo tiempo Y llega un invicto ya de 15 partidos Y la verdad Ya las palabras sobran O mejor dicho No alcanza Ya no se puede explicar con palabras Lo que es este momento Muy pocos lo imaginábamos Después de aquel famoso empate Con Unión 0 a 0 en el Monumental Donde parecía que quedábamos lejos del torneo Y demás Hoy estamos a 4 puntos Con un partido menos Con un partido pendiente Tucumán que se jugará el próximo miércoles Y con la expectativa puesta En poder pelear el título Y robárselo Quien te dice A los primos A los vecinos de enfrente Sería un gran sueño Nadir Gasal Quien los saluda No estoy solo en la mesa Hoy tenemos un refuerzo Una incorporación nueva Pero primero voy a presentar A mi compañero y amigo Señor Santiago Marani ¿Qué tal Turco? ¿Y qué tal a todos los oyentes? Muy buenas noches Como decías Hay muchísima ilusión En el mundo River Porque River está A tan solo 4 puntos de Boca Que viene puntero River con un partido menos El partido que jugó ayer En La Plata La verdad que fue Extraordinario De principio a fin Creo que River Volvió a salir Con ese hambre voraz Con esa voracidad Y ese hambre de Creer ganar el partido Desde el primer minuto Así también como en el Superclásico Y bueno Creo que Se lleva un triunfo merecido Importante Porque también Jugar en el bosque No es fácil Y creo que El futuro ilusiona Más allá de Estos traspíes De las lesiones Que viene teniendo River Y que seguramente Después vamos a desarrollar más Viene teniendo el plantel ¿No? Sí, aparte River Salió ayer a jugar Con todas las miradas puestas Porque el resto De los candidatos O de los equipos Que podían pelear Habían perdido todos Caso Estudiantes Newell San Lorenzo Sí, fue una fecha En la que todos jugaron Para Boca Excepto River Claro, si River no ganaba Casi que se terminaba el torneo Pero bueno Por suerte Pudimos cosechar otra victoria Y traernos otro triunfo Desde la plata Como decíamos Santi No estábamos solos hoy Tenemos un refuerzo de lujo Que nos va a acompañar Hasta las 23 Mirá que bien Señor que hace de productor Me gusta esta incorporación Y hoy Lo tenemos incorporado en la mesa Señor Leandro Vaquila Buenas noches Lea, ¿cómo andás? Así es Acá le voy a estar dando una mano Para debatir También Un poco dando la contra Ustedes ya me conocen Que yo siempre voy por lo Sí, el señor es un poco Contrera El señor es un poco Contrera Así que seguramente Le voy a seguir mucho Para el debate Para hablar de este lindo River No sé No sé usted Pero Escuché O hoy leí la nota De lo que dijo Paolo Montero Y parece el River De la Sudamericana Cuando Vamos Vamos segundos Y ya nos están diciendo No sé Un gran rival Que vamos a enfrentar Ya nos está Súper halagando Y nos está diciendo Que casi el campeonato es nuestro Te pone la piel de gallina Yo ahora también Para ya jugar el partido este Y el Atlético de Tucumán Sí, la verdad que el domingo Se viene un partido Impresionante Desde la expectativa Se van a enfrentar Los dos equipos Que más puntos sumaron En lo que va del año River sumó 26 puntos Y Central 25 Y se prevé un partido Sumamente Con mucha expectativa Con las dos delanteras Para mí Las dos duplas delanteras Más importantes del país Sí, más importantes Druz y Alario por un lado Teo y Rubén del otro Ya lo estaremos hablando Más en profundidad Pero bueno Contentos Y felices Por este presente de River Sabemos que el jueves Tenemos otro partido importante Por Copa Libertadores Que además es el cumpleaños Del club Los 116 años de River Se van a celebrar Con el partido Anteindependiente Medellín En el Monumental Se va a jugar a las 19.30 ¿No? 19.30 Televisará Fox Sports En vivo Y bueno River con un empate Le alcanza Para ser el mejor primero De todos los grupos Y de este modo Definir todas las series De local Hasta el final De octavos en adelante De final siempre En el Estadio Monumental Algo que para No sé para ustedes Pero me parece que Puede ser buena noticia En caso de que sea la final O por ahí la semifinal Que son las instancias Más complicadas Pero antes Es como que Por ahí se mira de reojo Por el hecho del gol de visitante Que a veces es medio peligroso Definir el local Pero bueno Ya veremos Qué pasará con eso Vamos adelantando El debate popular Para que la gente Ya empiece a opinar Dale Para que cuando más tarde Retomemos el tema Tengamos mucho mensaje De la gente Hoy el debate Va a estar referido A la definición Del campeonato Si se quiere Que es lo más importante Que a River Le viene por delante Recordemos que Al equipo de Gallardo Le quedan 18 puntos Por disputar Son los 5 partidos Que le quedan Del campeonato Más el pendiente Con Atlético de Tucumán Si 18 puntos en juego Y hoy estamos preguntando Cuántos puntos Ustedes creen Que necesitará River De esos 18 Para poder llevarse el título Recordemos que Hoy estamos a 4 puntos de Boca Y eso significa que Incluso ganando el partido pendiente No alcanzaríamos No alcanzaríamos Al líder del campeonato Boca tiene que perder puntos Sí o sí Entonces De esos 18 ¿Cuántos de ustedes Piensan que River Necesita para ser campeón? Es la consigna Que estaremos Diciendo hoy Nos pueden dejar Una nota de voz De Whatsapp Al 11 35 62 48 88 Hoy retomamos el Whatsapp Así que Esperamos muchos audios De ustedes O nos pueden Conectar por Twitter ¿No Santi? Sí, por Twitter Pueden Bueno, escribirnos ArrobaRiverLPM Y si no en Facebook En la página millonaria Muy bien Con el hashtag En el Twitter Utilicen el de Con el hashtag Sí, hashtag LPM Radio Y ahí nos dicen De los 18 Que quedan Cuántos River Tiene que sacar Para poder ser campeón Bueno Yendo un poquito más A lo que es la actualidad Hoy salió La lista de concentrados Para el partido Del jueves Con Independiente De Medellín Donde bueno Se prevé Un equipo totalmente Alternativo A ver De los que están convocados Que hay varios titulares Y el resto De los suplentes Para completar El plantel Porque hay mucho lesionado A ver Uno prevé Que Batalla No va a atajar Por el hecho De que acumula Dos tarjetas amarillas Y con una más Se pierde Los octavos de final Así que En principio Atajaría a Velasco El jueves Sí, que nunca Jugó un partido oficial Con River ¿Vos lo viste Atajar a Velasco? Lean Sí, lo vi En inferiores Y en reserva Y sí, es un arquero Grande Que cumple Tiene presencia No sale mucho Ataja debajo del arco Es muy parecido A Batalla En el sentido de atajar Es de Villa Constitución Oriundo Del mismo pueblo Que Carrizo No sé si realmente Lo conoce Es más grande Que Batalla Tiene 22 Me parece Sí Tener razón Es categoría 95 Es la categoría De Caprov De Simeone Es esa categoría Tenía muchos arqueros Variaban Eran tres arqueros Que iban variando Mucho en esa categoría No era que siempre Era titular indiscutido Pero bueno De a poco fue quedando Creo la primera pretemporada Me acuerdo que se sumó Con Ramón en Salta Sí Que se lesionó un arquero No me acuerdo Quién se lesionó Y él se sumó Así que desde ahí Está en River Creo que está Desde infantiles Y bueno Seguramente Creo que es el momento Oportuno Creo para Bien para él Y también para la gente Que creo que Hoy en día Lo que más miramos De reojo Es el arco Y bueno Es un buen momento Para ver Qué tal está Para jugar En la primera de River Claro Yo le apuntaba Al tema de la edad Porque uno a veces Creía O varios creen Que el suplente De batalla Era todavía más chico Que él Es un pibe Se quiere más experiencia No en primera Pero sí más experiencia Atajando Sí, atajando Así que veremos Creo que es una oportunidad Muy buena Para que se muestre Es una gran oportunidad Porque bueno River puede darse Este lujo De poner Un equipo alternativo Para terminar De cerrar Una serie Que sin dudas Ha sido Muy satisfactoria Para el millonario Bueno En defensa Uno cree que la dupla central Va a ser Lolo y Mina Porque están Ambos concentrados El tema pasa Por los laterales Porque Moreira También tiene Dos tarjetas amarillas Y además Tiene El tema Del 2-25 Con el tema Del sub-20 Con el tema Del sub-20 Y Olivera Que no está Entre los concentrados No está entre los convocados Claro Uno cree que Mayada Seguirá jugando De tres Sí, yo creo que sí Sí, porque aparte Lo viene haciendo muy bien Uno cree que Moreira y Mayada Serán los laterales En el medio Están concentrados Tanto Arzura Como Domingo Uno cree que ellos dos Seguro van a estar Después El otro Tiene que ser algún titular Porque no Tiene que salir de Nacho Pity o Rossi está concentrado No, Rossi está lesionado Está lesionado Claro, porque él también A veces lo ha probado De central También Pero está el chico Sacarías Morán Correa Quizás Yo creo que va a jugar Yo creo que también Porque aparte Ya estuvo entre los convocados La vez pasada Y bueno Creo que Es una buena oportunidad Para él Que viene de romperse Los ligamentos Después de mucho tiempo Bueno Sufrió una larga Recuperación Y recién ahora Va a poder mostrarse Si se quiere Estaría bueno Que los hinchas Lo puedan ver Entonces tendríamos Arzura Domingo Morán Correa Seguramente El cuarto volante Si tiene que ser un titular Saldrá entre Pity Martínez Nacho Fernández O Rojas Alguno de esos tres Arriba Auski juega seguro Si seguro Porque no hay más No hay más delanteros Alonso Lesionado Moro ha lesionado La ronda está lesionada La ronda se volvió a lesionar Un karma Si la verdad Que es muy complicado Y el otro punta Yo supongo Jugará un tiempo de rius Y un tiempo largo Por ahí quizás juegue El Pity arriba Con Auski Y quizás juegue Nacho Podría ser Podría ser Una alternativa Pero más o menos Por ahí viene El tema del equipo Para el próximo jueves Recordemos que Si River Con un punto Se asegura El primer puesto De la general En un sorteo Que se va a realizar El martes 14 de junio Seguramente Lo estaremos cubriendo Acá en vivo Porque es a la misma hora Del programa Ese martes por la noche Se va a saber El rival de River En octavo Ya hay grupos Que se están definiendo Ahora El de Lanús Se está definiendo ahora Y esta semana Se terminan de definir Todos los grupos Y sabremos Quienes serán Los ocho segundos Que son los posibles Rivales de River En octavo Así que Ya tendremos bien en claro Pero bueno Hablábamos recién De las bajas Que hay en el equipo Y demás Hay una lesión Muy importante De Mora Que nos tiene Realmente preocupados En el mundo River Más que nada Más que nada Por el tema De alguna declaración Que se escuchó Ayer de Gallardo Sí A mí particularmente Escucharlo a Gallardo Decir que Bueno Todavía le tienen que hacer Estudios Para determinar bien Cómo avanzar Me preocupó Porque A ver Se sabe que Mora padece Una sinovitis En la cadera Una lesión rara Para un futbolista Rarísima Rarísima Nosotros un año De fútbol No es normal Y bueno Y aparte Preocupación Por los festejos Tanto de los goles De Driuzzi Como de Ausky Que Lo celebraron Bueno Haciendo El número 7 Sí Disculpame una cosita Con eso Santi Se dio una particularidad Muy importante ayer Que en el gol De Driuzzi Él tiene un león Atrás Tatuado Era la cancha De gimnasia Él no se dio cuenta Pero entre el león Tatuado que tenía En la espalda Lo hizo adelante Y el 7 Pareciera Enardecieron En la platea De gimnasia Pensaron que Driuzzi Los estaba cargando Pero no Driuzzi festejó Así en la bombonera Fetejó así Con el tatuaje Mostrándolo en todos lados Y el 7 Era para Dedicárselo a Mora Bien Bien la aclaración Sí Porque estaba la gente De gimnasia enardecida Con razón Y encima después Ausky le hizo un gol Un ex estudiante Bueno El 7 de Ausky Puede tener doble sentido Claro Ahí sí Pero si estabas Hablando del tema No Que me pareció Me preocupó Escuchar a Gallardo Sí Hablar sobre la situación De Mora Y también Mismo Las dedicatorias En los goles Para el delantero Uruguayo Que después Les respondió Vía Instagram Agradeciéndoles Por el apoyo Y los festejos Me parece que A ver Yo no quiero Tampoco exagerar Pero Mora Mora Se pierde Lo que Lo que Termina Lo que Falta Del torneo Y de la copa Seguro Seguro Y No sabemos bien Cuando va a volver No tenemos Ningún detalle Y es como Decís Es una lesión Que es poco común Una baja muy importante Lea El tema de Mora Sobre todo Para los segundos tiempos Que Gallardo Tenía muy en cuenta Sí Pero también Creo que ustedes Lo dicen ahora Con el debut de Velasco Quizá de Morán Correa También creo Ahora se va a ver Lo de Gallardo Cómo trabaja Y el plantel ese Que a veces uno Piensa que este River No tiene tanto suplente Y la otra vez En el partido Se decía que Andrade De que erró ese gol No entró más Y ahora se le abrió Una puerta Que en algún momento Supo aportar Andrade Así que Hay que ver también Si van a sumar un plus Y está bueno Que se vea ahora Que tenemos que después Para incorporarse Cuando vuelva A comenzar la copa Y todo eso Sí, está bueno Que como dice Lea Que aparezcan ahora Esos jugadores Que llegaron a River O que salieron O surgieron de River Y son piezas de recambio De mostrarse Y de que muestren Sus condiciones Y que quieren Tener más oportunidades En el próximo semestre El que a mí Me hubiera gustado Que juegue Por lo menos este jueves Que no está Es Palacios Claro Que está en la sub-20 Está en la sub-20 Al igual que Montiel Y Petroli Que bueno La sub-20 viene haciendo Un trabajo Muy flojo Muy flojo De eso dependerá De eso dependerá También el futuro Del 2-25 Por Morelli Y por Alario Si el sub-20 Se queda afuera No gana Contra ¿Todavía le quedan chances? Sí Tiene que ganar Y puede clasificar Como mejor tercero En ese caso Si gana Tiene que esperar Hasta el lunes A ver los otros grupos Cómo se resuelven A ver si puede clasificar Como mejor tercero Y en ese caso Tanto Moreira Como Alario Podrían jugar el miércoles En Tucumán Si no Ya la selección Ya vuelve lunes o martes Y ya esos jugadores No podrían estar en Tucumán Claro Recordamos que River juega El jueves 19-30 Contra Independiente De Medellín Para definir el grupo Y el domingo A las 18-15 Contra Central En Estadio Monumental Con el arbitraje De Rapalini Sí El retiro de entradas Todavía se puede realizar Para ambos partidos Hasta mañana Se pueden retirar Para el partido de Copa De 10 a 20 Es el último día Para el retiro El jueves El club va a estar cerrado Por cuestiones Que es día de partido Y además Es feriado Y para el partido Contra Central Tanto viernes De 10 a 20 Como sábado De 10 a 16 Se pueden retirar Las entradas De todos aquellos Socios y no socios Que hayan sacado Para el partido Del domingo Hay una movida También Hablando del partido El jueves El cumpleaños de River En las redes sociales No sé si lo vieron Sí De la camiseta de River De ir con la camiseta El jueves Para conmemorar El tema Del aniversario del club Los 116 años Una movida Que se suele hacer En algún momento Se hizo con Barovero Con el tema Del buzo verde De parte de la subcomisión No lo vi De la parte Lo vi en Twitter Pero de parte De una agrupación Creo que era Una agrupación En Twitter Que no sé Si surgió De Facebook mismo Que se trasladó A Twitter Y en redes sociales Están haciendo la movida Como para que todos Vayan con cualquier camiseta Titular o suplente De River Para celebrar Un cumpleaños Que la verdad Va a ser feliz En todo sentido Un presente Impresionante Del equipo Recordamos El debate popular Para que la gente Ya empiece a Opinar Y demás De los 18 puntos Que nos quedan En el campeonato ¿Cuántos crees Que River Tiene que sacar Para poder ser campeón Y arrebatarle El título Al mellizo Guillermo? Es la consigna De hoy 1135 6262 4888 Es nuestro audio Para que nos manden Mensajes de audio Nuestro número de Whatsapp Y después vamos a estar Abriendo también Las líneas Por si la gente Quiere Quiere opinar Y demás ¿Qué les pareció? Más allá de lo que Estuvimos hablando Del partido de ayer ¿Cómo vieron? Porque mucho se dice No fue la mejor versión Del equipo Sobre todo en una parte Del primer tiempo Ayer por ahí Tuvo un bachecito Donde Gimnasio Lo pudo haber empatado Pero me parece Que en líneas generales El funcionamiento De River Se va acentuando Partido tras partido Y más allá De que Dependemos mucho De que estén los titulares Me parece que volvió A ser otra actuación Sólida En líneas generales De River Sí Fue una actuación Muy sólida A mí me hizo acordar Al River De la Sudamericana Al River Del 2014 Sí Que intenta jugar Que no revolver A la pelota Mismo A ver En el final Del primer tiempo Vi una jugada Que la verdad Que me pareció Que fue para resaltar Porque Estaba amallada Por izquierda Y en lugar De tirar un centro Que iba a ser Al vacío Para sacarse La pelota de encima Intentó Volver para atrás Volvió a tocar Fue la última jugada Del primer tiempo Que bueno Después El árbitro de encuentro Terminó Terminó el partido River no terminó Definiendo Pero Cuidó la pelota Que eso Es como la prioridad Y una de las bajadas De líneas Que le da Gallardo Este River Manejó más los tiempos Después del 1 a 0 River siempre Después del 1 a 0 Suele sufrir Los partidos Porque o no los define O por ahí Batalla que no está En un buen momento Por ahí Tiene alguna duda O algo Y los trámites Se sufren Pero me parece Que allá River No sé si coincidís Lea Aseguró bien La pelota En un momento Y el segundo tiempo Con rojas Y no pasó Sobresaltos Casi en el segundo tiempo Y si Esa es la idea También teniendo en cuenta Estos partidos Yo creo que Más que merecimiento Creo que Si me van a decir Que todos estos partidos Vamos a ganar Por diferencia goles Una diferencia abultada Y no vamos a tener goles En contra Chocho Porque Yo dije Bueno vamos a empezar A sufrir con gimnasia Y yo ya me preparaba Para sufrir con gimnasia Y por suerte No pasó Y después Van a aparecer rivales Creo mucho más difíciles Nos tocan en el campeonato Que espero Que sigamos así Si Y se viene un fixture complicado Como decís Pero además Creo que el partido de ayer Sirvió también Para ver la consolidación De algunos jugadores Post Partido de la bombonera Porque uno dice El partido de la bombonera Le pudo haber cambiado A la historia en River Al Piti por ejemplo Claro Y ayer demostró Si bien no tuvo Un buen primer tiempo En líneas generales Pero demostró que sigue Con la confianza intacta Que igual es Impresionante También para Maidana Que parece haber recobrado El nivel del mejor Maidana Que se empezó a ver Ya en la cancha de Boca Que una prestancia Impresionante Estaba impasable Estaba impasable Y ayer jugó un partidazo también Tuvo que salir O sea Fue reemplazado En el segundo tiempo Por Lolo En los últimos minutos Del partido Pero solo fue una Un calambre Un calambre en el gemelo Así que no Yo creo que tiene que ver Con la forma de defender De River Hoy veían Líbero Cómo River presiona Con los dos centrales Y van a achicar River está atacando Pierde la pelota De los dos segundos Achican los centrales Y cortan todo Realmente Destacable Vas a cortar al River De la sudamericana Pero de otra forma No es que presionan No es que presionan tanto Sino que Los centrales Salen a achicar Rápido los espacios Y a primerear A todos Y además Además de todo Lo que dice Lea El muy buen momento De Poncio Que yo creo que Está en un En un momento De serenidad absoluta En su cabeza De aplomo Total Me parece que Es el mejor Juega muy relajado Está jugando muy relajado Pero bien Sí, bien El buen sentido Antes cometía Por ahí errores De apuro De que las revoluciones Se le iban Y hoy parece Un jugador Totalmente asentado Como disfrutando El fútbol Del equipo Más allá de que Obviamente El regreso de Rojas Acomodó A todo el medio En sí Ayer Rojas Hice un partido Espectacular Espectacular Pero me parece Que hay un Poncio Totalmente asentado Y que él es Como la marca La insignia Junto con Maidana De este equipo Lleno de experiencia Y lleno de De amoldamiento Cerebral Que tranquiliza todo Tranquiliza al resto Los jugadores Los emblemas Y después Bueno Los de adelante Que No perdona En ninguno De los partidos No y aparte Que se asocia Se asocia muy bien Alari y Driuzzi Son Como decís turco Siempre Son de las mejores Duplas Del continente A usted A ver Creo que nunca pasó La cantidad El nivel de solidaridad Que tenía hasta Mora Cuando entraba Que vos decís Bueno voy a entrar Se la va a comer Entre ellos Entre Alari y Driuzzi Parece que es un hermano O sea es muy raro Que siempre se arme Quilombo De quien quiere el penal Quien quiere aumentar un gol Y creo que acá Todo están sumando Es increíble Viene Ausqui también Y me parece Que es algo Muy de destacar Y eso creo Habla del grupo humano Que siempre se resaltó De siempre Si mismo Por ejemplo Es lo que vos decís Leal El caso de ayer Alari no hizo ningún gol Pero aportó dos asistencias Y Alari Es el goleador Que tiene este River Más allá de que Driuzzi Es el goleador del torneo Con 16 goles Alari tiene 40 en 70 Él quiere mantener Este promedio Pero ayer A por todas asistencias Es una locura Si Nosotros hemos tenido Grandes duplas de ataque Si No solo en los últimos años Sino a lo largo de la historia Si Pero me parece que En lo que es este milenio Si se quiere A partir del 2000 para acá Sin dudas entra en el podio Si Para mí Entra en el podio Después hay que discutir En qué puesto Han pasado Grandes duplas Salas y Cabenagui En algún momento Ortega con Cabenagui Recuerdo Falcao en su momento también Higuaín Higuaín y Falcao En su momento A nivel de cantidad de goles Los dos que tengan tanto No me acuerdo Uno No Porque están Creo segundo y tercero En la tabla Y arriba está Bueno Otro jugador Si Hay una estadística Que es tremenda Desde agosto para acá Que es el partido de recopa Los dos partidos de recopa Contra Independiente de Santa Fe Contra Santa Fe Gracias Santi Hasta ahora Juntos jugaron Casi Cuarenta y pico de partidos Y tienen Perdón Jugaron Tienen cuarenta y seis goles En treinta y ocho partidos O sea Entre los dos Y solamente en cinco partidos Ninguno de los dos convirtió O sea Ellos te garantizan Un uno a cero Todos los partidos Prácticamente Entonces Contra eso Es muy difícil Y se está sumando Eso que decía Leo Lea del entendimiento Del toque Voy a buscarlo Y demás La verdad Es una dupla Que nos está llenando De alegría Permanentemente Bueno Antes de ir a la A la primera tanda Que ya son casi Nueve y media Vamos a adelantar El debate popular Que lo tendremos En el segundo bloque Y ya Con las opiniones De la gente Y demás Once Treinta y cinco Sesenta y dos Cuarenta y ocho Ochenta y ocho Nos tienen que decir De los dieciocho puntos Que le quedan a River En el camino En el campeonato ¿Cuántos creen Que necesita Para ser campeón? Necesita quince Necesitará los dieciocho Espero que ninguno diga No Ni con los dieciocho Nos va a alcanzar Porque Boca va a sacar los quince Espero que Que seamos optimistas En ese sentido Yo creo que Boca va a perder puntos Yo creo que también Estamos de acuerdo en eso Sí Ahora lo vamos a charlar bien Pero ¿Cuántos de mínima Necesita River Para poder superar la Boca Y poder quedarse con el campeonato? Nos mandan audio de Whatsapp Al once treinta y cinco Sesenta y dos Cuarenta y ocho Ochenta y ocho O nos escriben en Twitter A qué cuentas Nos pueden escribir A Hashtag LPM Radio Tweeteando con Hashtag LPM Radio O Arroba River LPM Muy bien Vamos a una tanda Ya son nueve y media Y cuando volvemos Empezamos a debatir Y a pelearnos Y a escuchar Las opiniones de la gente Dale Ahora sí nos van Cuando vaya pa' Bolivia Por las calles voy a andar Quizás entre en un cine Y después entre en un bar Seré amable con la gente Le daré mi corazón A cada fiesta que me invite Le cantaré mi canción Y no sé para qué voy Si no tengo ningún pariente Pero siempre es conveniente Conocer otros países Sobre todo cuando dicen Esta vida de desarrollo Es donde yo le brindo mi apoyo Es donando mi canción Con cocaína 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 Cocaína, cocaína, cocaína Ya me voy para Bolivia Cocaína, cocaína Cocaína, marihuana Espera una bolivia Cocaína, cocaína Cocaína, marihuana Aguante River y un saludo de Paraguay Vamos millón Bueno chicos, mi nombre es Matías Bueno, yo creo que River, bueno O sea, River tiene que ganar todos los partidos Como siempre Y sacar todos los puntos que pueda Pero yo creo que, bueno, teniendo en cuenta que Boca Los rivales que tiene no son tan difíciles Pero bueno Como es el fútbol, puede pasar cualquier cosa Boca, el único partido Creo que lo veo muy difícil es independiente Así que yo creo que River Debería de sacar al menos Estoy entre 15 Por si sea una derrota de lo de Boca O 17 Así que bueno, un abrazo chicos River necesita 15 puntos Y con eso le arrebatamos el campeonato Boca Así que le mando un saludo grande a toda la gente Típico truncado Santa Cruz y aguante arriba Lo más A ver cómo mueve la hinchada Hola, soy de Posadas Misiones Fanática de River Y la aguanto al equipo El equipo está re bien Que siga jugando así Aguante el muñeco Y estamos bien Tanto en la Libertadores Como en el campeonato Lo que hacemos Lo que hacemos Para mí Boca va a perder puntos y también River, pero la clave va a estar en cuándo los perdamos. Lo importante es que Boca juegue lo más posible apretado y teniéndonos a nosotros cerca. Hay que arrimarnos a un punto sí o sí. Debate Popular Le agradecemos a toda la gente de todas partes del país que está llamando y dejándonos su audio de WhatsApp al 11 35 62 48 88 y que se suma a nuestro debate del día. Que nos digan de los 18 puntos que le quedan a River en el campeonato, cuántos va a sacar. Es lo que vamos a empezar a discutir ahora. Recordemos primero el fixture que tiene River por delante, que es importante para saber, para meter en el contexto la situación en la que River está. Ahora jugamos con Central, ¿no Santi? El domingo 28. El miércoles 31 vamos a Tucumán. Sí, el partido pendiente. El partido pendiente se va a jugar 8 y cuarto en Tucumán, ya está confirmado hasta el horario porque ese mismo día cierra el aeropuerto de Tucumán por tema de refacciones y tiene que volver temprano River y se juega a esa hora. El domingo siguiente, el domingo 4 con San Lorenzo en el nuevo asomero. De visitante, claro. O sea, en una semana va a haber tres partidos. Después viene el parate por eliminatoria, perdón, por partidos amistosos en la sección. Entonces se pasa todo para el 18 de junio el próximo partido. ¿Dijiste con San Lorenzo? Sí, con San Lorenzo. Ah, sí, el domingo 4. Lo tenía mal, lo tenía mal. Mirá, quise ver acá, iba a decir Racing, no, pero tenés razón. Claro, primero San Lorenzo, sí. El 18 con Racing. Contra Racing, de local. De local. El 21, fecha entre semana, porque tienen que acortar y terminar todo rápido, contra el 2C, de local. Y la última fecha, el 25, contra Colón de visitante. ¿Qué Colón viene bien? Sí, bien. O sea, tenemos entre Central, San Lorenzo, Racing y Colón, cuatro rivales directos también por la lucha para entrar a la Libertadores el año que viene. Es un fixture muy complejo. Muy complejo. Muy complejo. Porque ni siquiera podemos decir que el de Alosivi de local, después de lo que pasó con San Lorenzo el fin de semana. No. El fútbol argentino no es partido fácil. Si tuviera el señor Cerrulla acá, diría no, no, pero Alosivi de local hay que ganarle, claro, ya lo conocemos. Pero sí, River es candidato a ganarle ese partido, pero es complicado. Bueno, esos son los seis partidos que quedan, los 18 puntos. Bien. Planteado hasta el debate, de esos 18, ¿cuántos necesitamos? Vamos a empezar por vos, Antín. A ver, ¿cuántos crees que River necesita para poder sacarle el campeonato a Boca? Para mí, para mí con 16 puntos. O sea, ganando 5 y empatando 1. Y empatando 1. Para mí no tiene margen de error. Ajá. Vos decís que Boca va a perder, por lo menos un partido pierde. Un partido lo puede perder, sí. Más de eso no, más de 3 puntos Boca no va a perder. No. No, no creo. Porque si querés repasamos también los rivales que le quedan a Boca. O sea, que son Huracán. Sí. O sea, Boca tiene un partido menos, o sea, un partido menos que River, ¿no? Exacto. Le queda Huracán de visitante. Sí, ahora el sábado. El sábado. Están pidiendo jugar sábado. Sí, están pidiendo jugar antes que River. O sea, ya quieren jugar, quieren que River juegue con el resultado puesto. Le falta papel higiénico. Sí, no sé, la verdad es una estrategia. Cuando jugamos con Atlético Tucumán, a ver cómo están los nervios, ¿no? Sí. Todos hablan de eso, hablan de eso. Igual a veces es medio relativo, pero todos hablan de, si nosotros estamos ahí después de Atlético Tucumán, que van a apuntar diferente los partidos ellos. Sí. Esperemos a ver cómo llegamos a ese partido. Muy bien. O sea, tiene Huracán de visitante. Huracán de visitante. Independiente de local. Sí. Independiente es el mejor equipo de visitante del campeonato. Lo que pasa es que tiene Copa entre Semana Independiente. Claro. Y tiene de Perú justo esa semana. Sí, está jugando a la Sudamericana. Está jugando a la Sudamericana, sí. Después Aldo Cid visitante. Sí. Es Mar del Plata. Olimpo de visitante. Sí. Y unión de local. Es un poco más sencillo. Es mucho más sencillo. En los papeles es bastante... Tiene tres partidos... De los cuatro partidos que vienen, tiene tres de visitante. Sí. Eso puede ser el aliciente. Ah, tenemos un oyente en línea, me dice. Qué bien. A ver, hola, ¿con quién hablamos? Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Miguel de acá de la ciudad de Avellaneda te habla. Buenas noches. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, chico? ¿Me podés levantar un poquito el retorno? Porque te escucho muy lejos. Ahí te lo levanta nuestro operador, Dayan. ¿Ahí nos escuchás mejor? A ver, aguantame un cachito. Ahí, ¿nos escuchás bien? Hola. Sí. ¿Ahí nos escuchás bien, Miguel? Sí, todavía te escucho lejos, ¿eh? Bueno, a ver, ahí está levantando el retorno. Miguel. Sí, ahora te escucho un poquito mejor. Ahí está. Estamos debatiendo hoy de los 18 puntos que le quedan a River por jugar. Sí. ¿Con cuántos vos creés que le alcanzaría para poder pasar a Boca y poder ser campeón? Mirá, primero hay que ganar todo. Los 18, perfecto. Son todas finales. Sí. Obviamente que el partido clave va a ser en Tucumán. Sí. Esperemos que Huracán, el sábado, dé el golpe. Le saca algún puntito, ¿no? Porque Huracán está muy necesitado. Sí. Viene caído de perder el Clásico. Sí. Y yo creo que Boca está demasiado nervioso. Boca está perdiendo piezas. Centurión se le cayó. Sí. Insaurral se le cayó. Sí. La defensa de Boca es un flam. Sí. ¿No es cierto? El otro día, fíjate el partido que le gana apenas, que le gana a Ñuls. A Ñuls, sí. Está bien que Ñuls viene prácticamente, Maxi Rodríguez ya es el último campeonato, porque ya se tiene que retirar. Sí. Es Coco de vez en cuando sale. Quiere decir que el 1 a 0 es mentiroso. Sí. Yo creo que River, más allá de los jugadores convocados, está bien el Gallardo el jueves prácticamente va a poner un equipo muleto, cosa que está muy bien para el descanso. Yo creo que el equipo tiene margen, tiene una buena nafta para llegar, pero claro, hay que ganar todo. Aparte la camiseta de River pesa. O sea que vos decís que River tiene que sacar los 18 y que Boca va a perder como mucho, ¿cuántos puntos pensás que puede ser a perder? Mirá, hay algo importante. Sí. Ahora yo creo que Boca tiene una ventaja. Los partidos de local y lo que yo vengo discutiendo con algunos amigos míos, que son hinchas de Boca, yo los veo demasiado nerviosos. A ellos lo único que les queda es cargarnos por lo que nos pasó. Sí. Entonces yo les digo, mirá, en vez de cargarnos con ese fantasmita y demás, a ver dónde digo que se lo ponen, ¿no? No, 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 tranquilo que estamos ahí. No, no, no. Digo, primero, yo les digo a ellos, primero preocupate en que no te alcance porque te ganó el campeonato. Segundo, Boca está obligado a ganar el campeonato, porque yo por lo que veo, el muñeco se quedó, Alario se quedó, porque es evidente que River tiene que volver a ganar de nuevo la Copa Libertadores. Seguro. Hay equipo para ganarle, para ganar la Copa, y hay que volver nuevamente a Japón. Vamos a Abu Dhabi. Ah, perdón, a Abu Dhabi. Entonces, esa es la que el muñeco Gallardo tiene para, esperemos que, obviamente, se quede por vida, al margen de la política, ¿no? Si Donofrio gana o no. Perfecto, Miguel. Pero yo creo, muchachos, que River tiene que ganar todo, a estos hay que taparles la boca, y obviamente el triunfo acá todavía les duele. Sin duda. Todavía les duele, porque no esperaban, no esperaban que River le ganara como les ganó. Anoche, la verdad, el partido que vi frente a gimnasia, River demostró que tiene con qué, pero claro, no depende solamente, hay que ganar todo, y son finales. Perfecto. Ahora, el partido clave, y con esto les dejo seguir hablando, no tengo internet, lamentablemente, porque no puedo engancharlos en vivo. Sí, yo estoy acá en Avellaneda y no los puedo enganchar en vivo. Qué lastimo. Lamentablemente. Por eso me quise comunicar de esta manera. Gracias, gracias por comunicarnos. Muy valiosa tu opinión. Y bueno, esperemos que se nos dé eso de los 18 puntos. Espero poder seguir, espero engancharlos en vivo. Ojalá. Sí, por ahí también por el celular se puede, no sé si por la aplicación de la radio, también por la página, por Facebook, en vivo estamos saliendo. Los felicito, hace rato que quiero comunicarme con ustedes, pero bueno, el horario de trabajo no me daba, ahora puedo hacerlo. Así que los felicito muchachos y los dejo porque hasta las 23 tienen mucha información ustedes. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, ahí teníamos un oyente que tiene que sacar los 18 para él, para que le alcance a River, que Boca quizás puede perder algún puntito y con eso le va a alcanzar. ¿Qué opina el señor Leandro Baquila, nuestro refuerzo deluxe, nuestra incorporación de hoy, sobre la cantidad de puntos mientras Santi va buscando los primeros mensajes en Twitter de la gente? ¿Cuántos puntos necesitará River para ser campeón? Para mí 15. Para mí, si todo se define, se define una fecha antes. Yo no creo que llegue hasta el final todo. O sea que vos decís que si River saca 15, incluso puede salir campeón en la anteúltima fecha. Sí. Ah, o sea que tenés fe a que Boca por lo menos pierda dos partidos. Sí, sí, para mí un partido empata. Y después, bueno, independiente, tengo mucha fe de que Holland recuerde de dónde trabajó antes y no de una alegría, ¿no? Muy bien. O sea que para el señor Leandro Baquila, 15, ¿vos cuántos habías dicho, Santi? Yo 16. 16. O sea, estamos más o menos en ese rango. Tenemos los primeros... Ahora te voy a decir mi opinión. La estoy analizando, estoy entre dos opciones, entonces primero quiero escuchar mensajes de la gente en Twitter, a ver si me termino de convencer por alguna. Hubo un montón de gente que se prendió el debate, tanto en Twitter como en Facebook. Por ejemplo, en Twitter, Cristian Longarini nos dice, caso ideal, sacamos 16-18, ellos 12-15. Desempate y se lo ganamos ahí. Ah, somos delitos. No, la tengo que bancar coronariamente, jaja, pero sería top. Y sería ideal un desempate. Pero yo creo que mueren. Sí. Mueren. Si le ganamos un desempate, vamos a un desempate, mueren ahí primero y después vuelen a morirse y River sale campeón. Recordemos que River hace... Hay gente que sufre con eso. Yo la otra vez lo vi con una amiga del partido, me dijo, no, en el segundo tiempo no lo veo, no lo veo, siempre me pongo nerviosa. Se quería ir de mi casa, sí. No quería ver. La convencí, se tuvo que encerrar en el cuarto. Cuando fue el gol de Drews y la fui corriendo a buscar, pero estaba ahí escuchando música. Hay gente que sufre con esto, me parece que no es necesario. Recordemos además que River hace 50 días, 55 días atrás, estaba a 11 puntos. A 11 puntos. Con muchos equipos encima. La verdad este presidente es impensado. Pero bueno, ¿qué más dice la gente? Lo bueno es que te aclare, porque decimos cuántos puntos, pero también la situación como la ve que se va a dar. Exacto, esa es la definición. Bueno, después por ejemplo, Víctor Armata, que siempre nos escribe, dice, tiene que dar tos y como está jugando el equipo lo puede hacer tranquilamente, obviamente esperar un tropiezo de ellos. Acá no arriesga con un puntaje, pero bueno, él cree que hay que ganar todos los partidos que quedan en el juego. Muy bien. Después, por ejemplo, Adolfo Trop dice, creo que con 15 de los 18 somos campeones. Después José Luis Grandinetti dice, con 15, ya que seguro va a venir la lluvia arbitral para Boca, con los 15 firmes en cualquier lado que somos campeones. Muy bien. Pablo Vega dice, 18, por si la nueva AFA decide sacarnos los tres de la bombonera por violación a domicilio. Hermoso. Muy bien, muy bien la gente. Pero estuvo muy ocurrente. ¿Qué más? Después, por ejemplo, Bugachuca dice 13, con 13 puntos. Alan de Tarea Fina dice 14 puntos. Pau Casal dice, tiene que ganar todo lo que queda, sí o sí. Quiero ir al museo. Bueno, ahí se prende para las entradas al Museo River. Después, Nahuel Vida dice, con 16, para que se queden bien calentitos. Y Neemías Torres dice, lamentablemente, hay que sacar 18 o mínimo 16. De perder uno, estamos out. Un abrazo para todos. Muy bien, un abrazo para Neemías. A ver, yo lo que creo, yo creo que River, con 14 puntos, se puede asegurar el primer puesto. Y con 15, para mí sale campeón. Porque considero que Boca va a empatar un partido y va a perder otro, de los 5 que le quedan. ¿Cuál crees que podría perder? Yo creo que el partido de Huracán va a ser complicado. No sé si lo va a perder, pero por ahí le puede sacar puntos. Acá, como nos decía el oyente, Huracán está necesitado. Olimpo también. Olimpo también. Olimpo también. Va a llegar necesitado el partido. Algo Sivi también. Igualmente, estamos hablando de que yo creo que es más fácil que Boca pierda esos 5 puntos. Necesitado, boludo, partís de que ellos se van a cerrar y van a buscar el empate a morir. Y yo creo, no, no, Huracán a San Lorenzo les jugó muy bien. Sí. Y perdió en su cancha. Y el otro día, ¿con quién jugó Huracán? Bueno, se me fue el rival que tuvo. Pero no hizo un mal partido. No viene jugando mal Huracán. Ah, con Independiente. Viene haciendo buenos partidos contra equipos importantes. Mereció el otro día por lo menos llevarse un punto de Avellaneda. Está jugando bien Huracán. No tiene la suerte sumada al tema arbitral. Tampoco tiene un gran equipo. No le sobra. Sí, yo creo que entre Huracán, Independiente y Olimpo, entre esos 3 partidos, en 2 va a perder puntos. Y eso lo veo más factible. Yo la verdad, es muy difícil que River, por más bien que venga, el equipo tiene que sumar mínimo 15 partidos, mínimo 15 puntos. Es difícil. Es difícil, es muy difícil. Más con los rivales a los que se va a enfrentar. Exacto. O sea, Central es un partido complicado. Es muy complicado, para mí es el más complicado que tenemos. Es muy complicado. Es complicadísimo. Después a Terriotucumán, en una cancha como la del decano, muy complicado también. Por eso digo que si River, con este fixture tremendo que tiene, logra sacar entre 14 y 15 puntos, yo creo que va a ser los méritos suficientes como para llevarse el campeonato. Porque Boca, considero que puede llegar a perder algún puntito ahí. O sea, yo con 15 creo que es campeón. De los rivales de Boca, vos decís, ¿cuáles son los que están más jugados con el descenso? Y Huracán y Olimpo. Huracán y Olimpo. Y Alosibia está ahí nomás el otro día. Habría que ver cuál es también el que no tiene que perder nada. Porque si el que no está peleando por el campeonato y no está tampoco por el descenso, creo que también lo va a afrontar de otra manera. El de Unión en la última fecha. Unión no juega por nada. No juega por nada. En la cancha de Boca, salvo que puede jugar por alguna valija de incentivación, como supuestamente dicen que siempre pasa. Pero en sí no juega por nada Unión. Independiente sí juega por entrar a la Copa. Y aparte se prendió ahora un poco al torneo. Independiente de abajo empezó a escalar y en silencio logró escalar varias posiciones. Pero el tema es como decíamos, nosotros nos enfrentamos. A Central que pelea por la Libertadores. Atlético Tucumán que pelea por entrar a la Sudamericana del año que viene, que están puestos cercanos para entrar. San Lorenzo y Racing que pelean para entrar a Libertadores. Aldo Civi que pelea por el descenso. Colón que pelea por entrar a Libertadores. Todos los que van a jugar contra River juegan cosas muy importantes en estas últimas fechas. Entonces ahí es donde está la complicación para River sumado al trajín de partidos que va a ser tremendo porque se van a jugar esos seis partidos en dos semanas. En dos semanas. Claro. Increíble. Es increíble. Creo que todos concordamos que el que tiene los rivales más difíciles es River. Es sin duda. Porque San Lorenzo y Newell ya creo que en esto ya no lo contamos. Yo para mí se despidieron de cualquier chance de campeonato en esta última fecha. Al igual que Banfield, que Colón. Lucharán todos para entrar a Libertadores. Necesitarán sumar puntos. Pero me parece que el único que le puede sacar el título a River hoy es Boca. Se habla de Independiente también por el hecho de que debe un partido con Defensa y Justicia. Que si lo gana se pone a cinco puntos. Y tiene que jugar con Boca. Pero digamos, si River tiene que sumar 15. Independiente de los 18 está obligado a sumar los 18. Tiene que sumar todo. Entonces es complicado Independiente que lo pueda hacer si bien viene muy bien. Pero bueno, así estamos en el debate popular. Recordamos, 1135-62-4888. Nuestro número de WhatsApp. 4771-2025 si quieren salir al aire. ¿Tenemos más mensajes de la gente, Santi? Tenemos más mensajes que también nos puede escribir. Lo repetimos. En Twitter con el hashtag LPM Radio o arroba River LPM. O también en Facebook con la página millonaria. Por ejemplo, acá en Facebook Live, que estamos saliendo en vivo también. Oscar Petrucci nos dice que River tiene que sacar 16 puntos. Consigue conmigo ahí. José María González Molina dice 18 puntos. Así que dice que River está obligado a ganar todo. Dennis Huggs dice 12 puntos. Optimista, ¿eh? Es muy optimista, la verdad. Porque ahí Boca tendría que perder 7, 8 puntos. Sí. Muy optimista. Tendría que perder por lo menos 2 partidos y empatar 2. Sí, bueno. Después Cristian Godo dice 18. La sangre que me corre por las venas rojas y blancas como la alegría de mi corazón. Vamos por todo. Muy bien. Ezequiel Pisano dice 16 puntos. Pitu Fernández, 18. Va a sacar River. Ale Rosso, 18. Roberto Riscosa con 15. Los alcanzamos a los bosteros. Van a perder partidos. Muy bien. Más sabiendo que le estamos soplando la nuca. Aguante mi, yo querido. Muy bien. Recordamos, River va a estar jugando el jueves 19-30 ante Independiente de Medellín. Y el domingo 18-15 ante Central. Estamos de acuerdo con que el partido del domingo va a ser de los más complicados que nos quedan. Y se va a dar una particularidad el domingo. Que de eso se trata nuestra primera encuesta. Qué tema, eh. River LPM. Nuestro Twitter, arroba River LPM. Que va a volver Teo al Monumental. Después de su último partido en River, que fue el de Belo Horizonte, donde la rompió. Pero bueno, quedó como un resquemor con la gente por el hecho de que no se quedó a ganar la copa. Claro. Se fue en cuartos de final. Y más allá de, a ver, de aquel gol que le hizo a Boca. Sí. Cuando para Central con la banda. Sí. Hay muchos hinchas de River que todavía lo cuestionan. Ah. Más allá de que creo que la mayoría... Yo creo, creo. A ver, no miré los resultados de la encuesta todavía. Después lo vamos a mirar. Pero creo que la mayoría de los hinchas lo bancan. Sí. Y quizás recuperó un poco de esa banca después de aquel gesto de la banda contra Boca. Pero hay un montón que lo condenan por haberse ido en un momento tan importante. Bueno, la encuesta dice, ¿cómo recibirás a Teo el Domingo del Monumental? O ¿cómo debería ser recibido? Las opciones son una ovación, con aplausos, con indiferencia o con reprobación. Vamos a votar nosotros y después decimos los resultados. ¿Vos qué pensás, Lea? Indiferencia. Indiferencia absoluta. Indiferencia total. Me genera más, no sé, que juegue Kitty Villagra, campeón con River, gol con Colón. Pero Artigo fue campeón con River. Sí, sí, lo sé, pero no, no. Te juro que no. Acá tenemos un rechazo. Es más, yo le tengo bronca a Teófilo Gutiérrez. Opa. Es nuestro azalo. Es nuestro azalo. Es nuestro azalo, es terrible. El partido con Cruzeiro, todas las tapas de los diarios, si no hacía el gol, el último que hizo, ¿para quién era? Para Maidana, que hizo el 2-0 o 2-1. No, Maidana hizo el 2-0. Era el 2-0, eran todas las tapas Maidana, que está jugando en River ya hace, ¿cuánto? No sé, un montón de años, desde el 2010. Eran todas las tapas y bueno, ya lo tenía medio de reojo y creo que yo soy muy de Maidana. O sea, vos le hiciste la cruz, ese día le hiciste la cruz. Además, por el hecho de irse le hiciste la cruz. No, 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 por el gol solamente. Ah, por el gol. Porque encima es un jugador que es muy bueno, pero juega a hembra como Lanzini, jugaba cuando quería y también ese partido te dijeron, uy, la rompió Teo. Para mí ese partido la rompió, no sé, hasta Picurici alcanzando agua. Sí, fue el mejor partido internacional de River en su historia para mí. Rojas, siempre me gustó, nunca lo vi tirarse al piso, se cansó de tirarse al piso a recuperar pelotas. Sigue volando las granadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Nunca lo vi tirarse al piso a Rojas, tira título. Pero me encantaba siempre. Sí, muy rojas. Bueno, o sea, indiferencia para... ¿Cómo está la sala de LPM Radio? Indiferencia para Baquila. ¿El señor Marani qué dice? Para mí, la gente lo va a aplaudir y creo que la gente también lo va a ovacionar. Una parte del público de Río lo va a ovacionar. Yo creo que... ¿Vos lo aplaudirías? Yo lo aplaudiría, no sé si lo ovacionaría. Muy bien. Creo que sí lo aplaudiría muchísimo. Está bien. Yo coincido con vos. Y va a tener doble chance porque va a estar en la despedida de Cabenay. También, es verdad, está invitado. Algo que no tiene nada que ver con nada, sin medio así parecido. Pero la otra vez estaba viendo en el Instagram de Teo, veo a los seguidores, a quien seguía. Sí. No sigue a un compañero de River. Sigue selección colombiana. ¿A Driuzzi tampoco? Creo que no. Y por eso me pareció raro. Después vi hoy repasada para la producción la lista de Cabenay y lo vi a Teo y dije, qué raro. ¿Y a él lo sigue en algún next River? Y habría que ver. Bueno, recordemos que él no se llevaba tan bien con los referentes, digamos, con los grandes. Tenía más relación con los chicos. Con los chicos. Con Driuzzi. En ese momento por ahí. No sé si Lucho González después cuando llegó también, alguna que otra cosa. Pero generalmente era con los chicos. Yo coincido con Santi. Para mí debería ser recibido con aplausos. No con ovación. Si bien creo que una parte del estadio lo va a ovacionar. Sí, yo creo que también. Veremos qué pasa si toquemos madera. No. Cómo hizo con Racing. A Racing le pidió perdón. La rompió. La rompió. La rompió con Racing. La rompió. Si llega a hacer un gol, tocamos madera el domingo. Yo creo que va a reaccionar de la mejor manera. Va a pedir perdón y demás. Sí. Pero me parece que la mayoría de la gente, a pesar de esa última etapa donde él se pudo haber quedado, quedó un recuerdo bueno por su personalidad, por sus chicanas contra Boca. Por su calidad como futbolista, si bien ha tenido altibajos, como dice Lea, no ha brillado siempre al 100%, pero sí ha tenido muy buenos partidos con River. Y creo que va a ser recibido con aplausos. Y después, no sé, es difícil que vuelva por el hecho de que hoy River tiene delantero. Sí, tiene varios jugadores. Si bien, además te agrega la bronca, bueno, a mí no me pasa, pero la bronca también de la gente que decía, bueno, porque se fue en la Copa, se fue a Portugal para volver a Rosario Central. Insólito. Sí, bueno. Si se fue, bueno, a, no sé, a juntar plata en otro lado, es respetable. Sí. Pero volvió, no sé, no se lo entiende mucho. Convengamos que siempre fue un tiro al aire en todo tipo de sentidos. Siempre se fue mal de cada club. Sí. Y hace poco también había dicho que se iba a ir central. Sí, pero convengamos que River siempre fue un señor, ¿eh? O sea, en lo que es... River cambió. Nunca tuvo un problema de vestuario. Recordemos que vino con el antecedente de Racing tremendo con el tema del arma, del fuego en el vestuario. Pero se fue mal de todos lados. Se fue mal de Cruz Azul, se ha habido mal de Racing, se ha habido mal de la Nuz. Pero River no se fue mal. Se fue en un mal momento. En un mal momento, claro. Para él. Él debió haberse quedado, yo estoy de acuerdo. Pero él no se fue mal, no generó un problema en el vestuario. Si no con Gallardo, no es que se jode, el primero que jode con Gallardo. Sí, es verdad. Se va. No hay mucha vuelta. Yo creo que en River rindió. Algunas opiniones de los hinchas referidas a la encuesta. Uno dice, Manuel, me van a llevar toneladas de puteadas por lo que voy a decir, pero yo no lo aplaudo ni lo vaciono. Bueno, es uno más para mí, no es hincha de River. O sea, también descree la corriente vaquilista, que también descree de su fanatismo por River. Él fue de River, quiere a River y tuvo mucho que ver para que River regale las copas, dice Susana López. Juli dice, aplausos y que vuelva. Bruno dice, indiferencia, tuvo un buen paso por River, pero hubo partidos que ni corría. No nos olvidemos que se fue antes de Semi de Libertadores. Bueno, acá está un poco lo que hablábamos. Rojas también, ¿eh? Rojas también. Quiero decir para todos los que, a ver, que Teo, a ver, se fue en un momento clave de River después de haber clasificado a las semifinales. Creo que Rojas también se fue en ese momento. Es cierto. Y es más, creo que lo de Rojas fue peor. ¿Por qué? Porque no avisó, creo. En contexto de Teo, creo que él había tenido una charla con Gallardo y le había dicho que él quería cambiar de aire. Y es más, Teo Gutiérrez dejó dinero en River porque a River lo terminó vendiendo y Rojas no, Rojas se fue libre. Rojas ahora volvió y es querido en River. Sí. Es aplaudido, la gente lo quiere, lo banca. Así que también tengamos en cuenta eso. Yo soy de los que aplaudiría a Teo. Yo no me olvido del momento en el que se fue, en una instancia tan importante como unas semifinales de Libertadores. Pero bueno, también hay que tener en cuenta el contexto o más o menos volver a ese año, a ese momento en el que, bueno, terminó yéndose no libre, sino vendido. Muy bien. Es un debate que la verdad genera muchas aristas. Bueno, antes de entrar a la segunda hora del programa y ir a la tanda, vamos a repasar lo que es el debate popular. Hoy estamos charlando, discutiendo, de los 18 puntos que le quedan a River en el campeonato, ¿cuántos vos creés que necesita para poder ser campeón del fútbol argentino y arrebatarle el título a Boca? Nuestro WhatsApp es 1135-6248-88 y nuestra línea particular es 4771-2025, por si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer también en nuestro Twitter, arroba River LPM, en nuestro hashtag LPM Radio o también en nuestro Facebook. Vamos a una tanda, que les parece descansamos un poquito y ya volvemos con más La Página Millonaria Radio. Comodoro, rágase mi piel, un largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes, tus ojos verdes son así para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo chance a la mitad, todavía encubierta, ¿ves? Sobre mi callestad, sí, yo ya te coroné. Y toda mi vida aquí, estoy avanzando, girando la bola, va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi callestad, sí, yo ya te coroné. Para mí River destaca 16 puntos y con eso es suficiente para atacar el campeonato a Boca. Y cada día trae su color, y cada noche seré un apostador, el cero siempre girando alrededor. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo chance a la mitad, todavía encubierta, ¿ves? Sobre mi callestad, sí, yo ya te coroné. Hola, soy Kevin Bonkers, de Posadas Misiones, la segunda vez que escucho el programa. Yo creo que Boca no está bien, así que máximo de los cinco partidos que le quedan, va a ganar tres, embatar uno y perder uno. Sacaría 10 puntos, así que River necesitaría sacar 14 para llegar a la final. River tiene que conseguir todos los puntos que tiene en juego. Eso aparte de generar gran chance de salir campeón de este torneo, hace que el equipo se haga, que juegue de una manera que se haga rutinaria, y de esa manera llevarlo a ese tipo de juego que quiere enfrentar Gallardo. Y de esa forma, Gallardo puede arreglar los pequeños defectos que puedan tener esa estrategia. Y esa es la gran importancia de conseguir todos los puntos. ¿Cómo andan muchachos? River lo que tiene que hacer, más allá de los puntos, es jugar como está jugando ahora. Si juega como está jugando ahora y sigue manteniendo el ritmo, y las ganas y la garra que tienen todos los jugadores, vamos a ganar todos los puntos y vamos a salir campeón muchachos. Boca está muy desequilibrado y va a perder seguro. Algún partido pierde seguro y vamos a comerlo. Un saludo grande a todos. River tiene que sacar los 18 puntos, que estoy seguro que lo va a sacar a los 18 puntos, y Boca, como mucho, va a perder dos puntos. Así que le vamos a ganar el campeonato ahí nomás. Pero ya con eso, ya soy feliz. Así que... Pero River para salir campeón tiene que sacar los 18 puntos, sí o sí. Soy Pablo, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Muy lindo el programa, lo trato de escuchar siempre. Alguna vez, ellos vestieron el manto sagrado. ¡Chori Dominguez, en pecado! ¡Por su acuera! ¡Manuel Lanzini! ¡Ven de vueltas! ¡Volazo! 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 Arrancamos nuestra segunda hora, acá en la página Millonaria Radio, en este 23 de mayo del 2017. Antes de que arranque, Santi, con tu sección Dando Vuelta, hablando de una River también, que estábamos hablando recién de Teo Gutiérrez, nos quedó pendiente de los resultados finales de la encuesta. Sí, dale. En nuestro Twitter, arroba River LPM. ¿Cómo recibirías a Teo el domingo del Monumental en la encuesta que teníamos? Ovasión, aplausos, indiferencia y reprobación. Ha ganado la opción aplausos, o sea, coincide con nosotros, con el 57%. Mirá. La ovación se llevó el 23%, o sea que el 80% del hincha de River banca a Teo Gutiérrez. Casi votaron 2.200 personas. Muchísimas gracias a todos los que votaron en Twitter. Indiferencia el 17% y reprobación el 3%. O sea que en línea general es el hincha de River banca a Teo Gutiérrez y lo va a recibir de buena manera el domingo en el Monumental. Bueno, vamos con dando vueltas tu sección, Santi. Vale. Todo tuyo. Bueno, entre las noticias más importantes de la semana hubo muchos ex-River campeones que, bueno, por ejemplo, en el caso de Gonzalo Higuaín festejó por duplicado porque no solo consiguió la Copa Italia con Juventus ganándole la final por 2 a 0 a la Lazio. Claro, fue toda la misma semana. Sí, toda la misma semana. Claro. Sino también que el escuete, o sea, la Serie A se quedó otra vez con la Serie A en la Juventus que ahora va por el triplete, o sea, va por la Champions, va a jugar la final de la Champions contra Real Madrid el primero de junio. El 3. El 3, perdón. El sábado 3. El sábado 3 de junio en Cardiff, Gales. Exacto. Y, bueno, el Pipa va por su primera Champions también. Exacto. Nunca tuvo la posibilidad de ganar la Champions League. Tantos años en Real Madrid no pudo. Sí. Así que, bueno, va a ser una linda experiencia para él que, bueno, ha marcado muchos goles en esta temporada y le ha dado muchas alegrías a la VG Senora. Bueno, después, otra de las noticias importantes de los campeones, pues, por ejemplo, el caso de Radamel Falcao García, que finalmente, y después de mucho trabajo en la Liga, la Ligue 1 de Francia, bueno, gritó campeón con Mónaco, que no salía campeón hacía 17 años en la Liga Francesa. ¿Y sabés cuándo fue? O sea, ¿quiénes fueron los ex-river que gritaron campeón en la temporada 2000-2001? Y yo no sé, porque hablamos la semana pasada. Lo habíamos hablado la semana pasada. Sí, hablamos ya de los ex-river. Bueno, Gallardo y Trezeguet habían sido los últimos privilegiados, los últimos ex-river privilegiados en lograr un título tan importante para Mónaco que, bueno, ahora no se le estaba dando. Bueno, Mónaco le terminó ganando 2-0 a San Etienne y el Tigre pudo conquistar un título con Mónaco que, bueno, llegó a instancias decisivas también en la Champions League y, bueno, se terminó quedando en las puertas de la final. Después, por ejemplo, Ramón Díaz, otro que ya había gritado campeón en la liga, la máxima categoría de Arabia Saudita. Se quedó con la Copa del Rey de dicho país y, o sea, Al-Gilal le ganó 3-2 al Al-Ali y ahora el Riojano va por otro título más. Está como el Pipa. Está como el Pipa. ¿Por qué? Porque sigue en carrera en la Champions League de Asia. Sí. Cosa que, Carlos Tevez, ¿no? ¿En qué instancia? No, clasificó a segunda, digamos, a lo que es los cruces. Es directo. Claro. Pasó más el grupo. Claro, pero sigue en carrera un, la verdad que, importante para el Riojano que ha revolucionado a Arabia Saudita y, sobre todo, Al-Gilal, que hacía 7 años que no salía campeón, bastante tiempo también. Y otro que va en camino a conseguir otro título, pero en México, es Matías Almeida. El pelado ya había salido campeón con Chivas hace pocas semanas de la Copa MX y ahora va por un título importantísimo. ¿Por qué? Porque Chivas, bueno, terminó eliminando por la Liga Mexicana, mejor dicho, por la Liguilla, eliminó a Toluca y ahora se va a enfrentar a Tigres de Monterrey, equipo que River conoce y que, bueno, Almeida seguramente lo conoce por estar hace tantos años ya en México. Discúlpame, Santi, yo hablando justamente de Tigres, yo el otro día estaba mirando un partido de Tigres. ¿La base se mantiene la misma desde hace dos años? Sí, la misma. Si no me equivoco, van por el bicampeonato ellos. Claro, Tigres va por el bicampeonato y Chivas va por el título después de once años. Algo medio raro cómo clasificaron. Empataron toda la serie pero por, creo, por haber sido el mejor tercero. No, por estar mejor ubicado en la tarde. Bueno, mismo pasó el caso de las Chivas de Almeida que en la ida... No, claro, yo estaba hablando de Chivas. Ah, claro, decías, claro, de Chivas, claro que el primer partido lo empataron... ¿Cero a cero? No, uno a uno, perdón, dos a dos y en la vuelta fue uno a uno pero por haber clasificado en una mejor posición que su rival... Que como ventaja deportiva. Claro, terminó teniendo como una ventaja deportiva. No fue por goles de visitante ni nada que ver con eso. Pero bueno, va a enfrentar a Tigres de Monterrey, equipo que dirige el Tuca Ferretti, el mismo técnico que enfrentó a River en la final de la Libertadores 2015. Así que bueno, el pelado va por un título que se le viene negando hace once años a Chivas, ¿no? No me acuerdo si eso van a una sola final o es... Creo que es y de vuelta, no me acuerdo. No, es y de vuelta. Es y de vuelta. Sí, es y de vuelta. Sí, sí, es y de vuelta. Pero bueno, después también tenemos noticias que tienen que ver con la selección argentina. Si bien no son ex-river pero lo tengo que mencionar, hay tres jugadores de River que están convocados por Sampaoli para enfrentar a Brasil y a Singapur. A Brasil el próximo 9 de junio y a Singapur el 13 del mismo mes. Y también hay seis ex-river. Estamos hablando de un técnico que es un tema para tocar si no sé que algún día que va a tener mucha preponderancia no solo con los jugadores ex-jugadores de River que están por todos lados sino con los jugadores de River actuales del plantel. parece que va a ser mucha mecha mucho foco mucho foco en mucho que tenga que ver con River. Lo particular también que después salió ¿quién fue? Víctor Blanco el presidente de Racing que salió a decir que había hecho la lista era Verón pero bueno se lo había aprobado Sampaoli pero... En realidad dicen eso porque Sampaoli todavía no está desvinculado de Sevilla y no quieren tener ningún problema contractual. Que Verón conozca a Guido Rodríguez es insólito. Es insólito sí pero a ver lo que vos decís es porque en la AFA todavía no pusieron el dinero de la cláusula de rescisión todavía no está desvinculado entonces para no armar golón quilega. Pero la lista ya está oficializada y además de bueno de tener a Nacho Fernández a Lario y Maidana hay seis ex-River como Higuaín más Cherano Mercado y acá tenemos le podemos decir tres sorpresas si se quiere o por lo menos hay una que es increíble que recién la mencionaste vos Lea que es Guido Rodríguez que la vine rompiendo hace bastante o sea por lo menos en este en este torneo la rompió en los Cholos de Tijuana equipo que estuvo dirigiendo hasta hace poco ¿por qué digo estuvo dirigiendo? porque es posible que pase ahora la América el Pío Herrera bueno Guido Rodríguez vi un par de partidos y de goles ha jugado quizás de cinco pero siendo más ofensivo como Pizarro como hace Pizarro en Tigres eso es lo que más se rescata porque quizás no es una liga tan competitiva tan que todos los partidos salen cuatro a tres se resuelven en los últimos minutos pero ahí le aportó algo el gol y esta es la segunda vez que llega hasta Semis la otra vez han llegado primeros en la tabla y bueno ahora los eliminó Tigres así que bueno Guido Rodríguez va a estar con Manu Lanzini que también hizo una muy buena temporada en West Ham merecidísimo merecidísimo porque aparte West Ham es un equipo que la rema en la Premier League que bueno terminó en mitad de tabla y que no le sobra demasiado y bueno tiene a Lanzini que se sigue destacando incluso en partidos importantes ya lo merecía más allá de este año yo era un pibe que fue evolucionando año tras año luego de su paso por River en el 2014 su regreso no dejó de evolucionar y habían tenido tantos la chance de la selección que me parece que Lanzini la merecía hace rato bueno y Lanzini justamente se había perdido los Juegos Olímpicos con Argentina por una lesión que lo había dejado fuera del certamen así que ahora por suerte bueno va a tener la posibilidad de mostrarse y otro que también viene teniendo mucho recorrido en la Liga Francesa precisamente en Olympique de Lyon es Manuel Mamana que viene siendo titular y que ahora va a tener la oportunidad de mostrarse también yo creo que la llegada creo que la incorporación de Mamana en esta lista tiene que ver también con la ausencia de Ramiro Funes Mori que viene recuperándose de una lesión que bueno que tuvo si mal no recuerdo en las eliminatorias claro en Bolivia en Bolivia en Bolivia y bueno que ahora se viene recuperando con Everton no está jugando todavía así que si lo de Mamana también puede estar ligado a que él maneja mucho la variable de la línea de 3 también y Mamana está jugando digamos en una línea de 5 en Francia pero como último hombre entonces me parece que puede ser muy importante para eso es muy tiempista Mamana en ese sentido apto para un esquema de esa magnitud y bueno y también tenemos una declaración de Pipite Wayne que a él le consultaron a quien veía como su heredero como su sucesor mejor dicho para la selección en el futuro y él ¿saben a quien mencionó? a Alario debería mencionar a Alario lógico no dijo nada pero no mencionó a Icardi no no mencionó a Alario bueno Icardi convocado si Icardi también está convocado fue otra de las sorpresas mismo también este pibe que juega en Portugal pero bueno nada eso ya es de la vereda de enfrente hay dos de Portugal Salvio y Gaitán Salvio y Gaitán bueno y bueno también elogió a Martínez Cuartes lo que dijo es puede que llegue muy lejos le ve condiciones creo que como la mayoría a un pibe que no juega un partido mal nunca no la verdad que no no hay un partido mal pero bueno y también tenemos una noticia que viene también desde Europa y que le importa mucho al mundo de River porque tiene más que nada una importancia más desde lo económico no desde lo afectivo se trata de el traspaso de Mateo Musacchio un jugador que no está en la lista de la selección argentina pero que pasó de Villarreal al Milan el tema es el siguiente Milan terminó pagando alrededor de 18 millones de euros por Mateo Musacchio que desde hace mucho tiempo viene jugando en Villarreal es el único equipo en el que jugó después de River o sea Villarreal o sea River lo vendió a Villarreal en un momento en el que Gorocito si mal no recuerdo no lo tuvo en consideración y se terminó yendo a España un tema político de ahí también de querer venderlo se fue a jugar a Villarreal B él fue escalando y después de varios años en River no había jugado nada casi había jugado cinco partidos no más bueno Milan lo terminó comprando y a River le va a ingresar un dinero ¿por qué? porque por derechos de de formación y más que nada por mecanismo de solidaridad a River le va a ingresar un 3,5% de la operación es decir 630.000 euros un buen número para un jugador que en River la verdad es que no lo supimos aprovechar y que bueno solo por el hecho de haber jugado y de haber hecho inferiores le da a River un un rédito importante después tenemos otra importante que que si bien a ver por ejemplo el logo Ledesma había había como se dice había pospuesto su partido despedida por un tema del calendario del fútbol argentino esto bueno con esto de la de la demora del comienzo del fútbol local hizo que el logo no pueda hacer su partido homenaje en la cancha argentina juniors dijo que todavía no hay fecha que no tiene ninguna fecha que tiene que ir viviendo hasta ahora te despedías así de ex River que tenemos próximas es la de Fernando Cabernay que va a ser el primero de julio en el monumental ya confirmó los invitados y también tenemos una una anécdota del logo Ledesma me pareció importante para remarcarla para para ver más o menos para que la gente sepa también como como era Marcelo Barobero dentro del vestuario me gustó una anécdota que contó en la que en la que dijo que en el último partido del logo Ledesma River que fue en el superclásico que River le ganó a Boca en México por penales y que él patea el último penal antes de entrar a la cancha Barobero que era el capitán le dijo toma la cinta voz y dice el logo que se emocionó que bueno que no le salían las palabras para hablar además esperó a que esté alrededor de todos los compañeros claro esperó que se reunieran todos los compañeros en la arenga y dijo bueno tomá la cinta voz y bueno hasta el día de hoy el logo conserva esa cinta de capitán es una relación entrañable entre ellos dos siempre hablan uno de otro aparte personalidad es muy parecida recordamos también Barobero yendo como locos yendo a abrazarlo cuando hizo el gol contra Quilmes impresionante hermoso así que bueno y también tenemos tenemos goles Alexis Sánchez que no se sabe qué va a pasar con su futuro porque tuvo a ver hay un rumor en Inglaterra que entre Ben Gere y él que dicen que no está muy bien y que Alexis Sánchez no está muy cómodo en Arsenal porque Arsenal no va a clasificar no perdón no pudo clasificar a la Champions League justamente en este partido que Arsenal ganó 3 a 1 a Everton sí clasificó a la Europa League ya está hace mucho tiempo ¿hace cuánto está? ya está hace alrededor de 2 o 3 años ya es bastante tiempo son 3 temporadas y bueno Alexis Sánchez es pretendido por varios equipos importantes de Europa así que hay que ver qué pasa con eso pero bueno acá lo importante es que hizo un gol en el 3 a 1 a Everton un gol bastante de goleador estuvo en el momento que tenía que estar bueno y también tenemos un gol de Gio Simeone que cerró la verdad que una temporada bárbara con Génova que mantuvo la categoría y que bueno tuvo a Gio Simeone como uno de sus bueno su máximo goleador hizo 12 goles en la Serie A la verdad que es tremendo para un pibe que fue su o sea tuvo su primera experiencia en Europa y en la Serie Italiana mejor dicho en la Liga Italiana muy bien tanto él su hermano también está haciendo muchos goles en River si Gianluca va pidiendo pista va pidiendo pista si está jugando en la Reserva si así que bueno y también uno de los temas más importantes y que quería dejar para el final para que la gente pueda escuchar es bueno las declaraciones de Martín de Micheles que dialogó con la Página Millonaria habló con Germán Balcarce un periodista en exclusiva con la Página Millonaria en exclusiva con la Página Millonaria habló desde España y sorprendió con algunas de sus declaraciones mismo creo que una de las dudas más grandes que quedó en el mundo es por qué no volvió muchos habló en 2013 sobre una posible vuelta y bueno y él lo que comentó más o menos es que él tuvo la chance de volver cuando quedó libre en Málaga en 2013 en ese momento estaba Ramón Díaz él lo que dijo es que Ramón Díaz lo quería él tuvo una reunión con Ramón después tuvo otra con Diego Turnes vicepresidente en ese entonces en Núñez y con Pasarela pero ¿por qué no vino? según lo que dice de Micheles ¿no? según su versión porque Pasarela no le mostró interés en que vuelva no se mostró interesado le preguntó cómo andaba en Europa qué estaba haciendo y nada más y bueno justamente acá las declaraciones que pudo sacar Germán Balcarce para la página millonaria las trajimos para que las puedan escuchar todos los oyentes y bueno las compartamos muy bien las compartimos totalmente decidido a quedarme y también respondía en ese momento al entrenador y me quería por cierto motivo que bueno lo dije hace poco y no me gustaría seguir intensificando o especificando el tema no se dio la vuelta por alguien en particular que realmente no tuvo el interés de que yo vuelva y en ese momento yo todavía estaba no te digo que me esplendor pero sí estaba muy bien porque venía de dos años y medio de Valada muy muy bueno venía de hacer una Champions muy buena aún terminando también en zonas europeas junto con el Málaga y bueno entonces al desinterés de cierta persona surge por el otro lado el gran interés del Cholo Simeone que que en ese momento me llama para integrar un plantel que ya era competitivo y que incluso lo fue al año siguiente ganando la liga y teniendo la final de la Champions después creí que que sí estaba prácticamente muy cerca cuando lo ven al Messi a Inglaterra porque se instaló mi nombre en la prensa y porque entonces yo al arrancar la temporada en Manchester City era el cuarto marcador central y y entonces como se había instalado tanto el nombre en la prensa yo ya había hablado con con el Manchester City con Manuel Pederini con los encargados de llevar adelante la parte deportiva del club de que sí obviamente me llamaban con muchas con muchas ganas me iba a ir para arriba para arriba perdón pero bueno en ese momento vendieron a al Messi y entiendo a Marcelo que prefirió quedarse con con Valanta que no nos olvidemos que meses atrás era ovacionado por todo el monumental hasta que el Messi le ganó la posición ¿no? pero creo que viene a entender que que se pueda quedar contiendo su planto y que anteriormente también le había dado mucho éxito y después seis meses después ahí sí cuando ya arriba entonces me llamo porque querían incorporarme por esas cosas del deporte por eso te digo que hubo contratiempo de haber arrancado cuatro meses atrás yo como último marcador central de Manchester City en ese momento con el brazo también éramos los dos titulares porque los otros dos marcadores centrales estaban lesionados y por mucho tiempo uno era company el belga company y el otro era el francés el Magalá entonces el club dijo en ese momento que era imposible que yo saliese estábamos en las cuatro competiciones en la liga en la Champions clasificados y en la otra dos copas estábamos vivos y entonces éramos los únicos dos marcadores centrales quienes jugábamos cada tres días y entonces ahí bueno me dio mucha pena porque no ahí no se pudo no se pudo dar y bueno siempre hubo esos pequeños contratiempos que a veces son los clubes en los momentos las carreras de los jugadores y bueno en definitiva no se dio pero te voy a repetir que no muy bien ahí lo escuchábamos a Martín de Michelis aclarando un poco el panorama la nota completa la pueden escuchar o pueden leerla en la página millonaria está ahí completa la verdad que tuvo una muy buena predisposición de Michelis para hablar con Germán y bueno ahí explicaba un poco los idas y vueltas que hubo por su regreso a River lo que también quería agregar que bueno que en la nota que está en la página de Millonaria se puede leer bien y bueno con detenimiento es que él también a ver en el mercado de pases que River trae a Lolo a Mina a La Rondo en ese mercado de pases él lo que comenta es que a ver River está necesitado de un salero central en ese momento y bueno él tuvo justamente en ese momento él lo que explica es que tuvo un problema personal en el que tuvo que someterse a una cirugía esto a ver no trascendió bien no no a ver hay rumores pero no no hay una certeza de qué es lo que le pasó pero el tema es que de Michelis no pudo volver River necesitaba sí o sí un salero central porque justamente se había ido bueno Emanuel Mamana por ejemplo creo que eso también me acuerdo por las redes sociales que en ese momento él se estaba recuperando y también se recuperaba con Cavenay creo sacaban muchas fotos juntos fue en ese momento y bueno no se pudo dar esa vuelta porque él tampoco se encontraba en óptimas condiciones así que a ver también se puede debatir se puede decir a ver estuvo bien de Michelis estuvo mal hay obligación yo a veces también me pregunto esto si es que hay una obligación para que el ex River que dejó un buen paso tenga que volver sí es un tema porque también te podés quemar te puede pasar como no sé mismo a ver Aymar tuvo una primera etapa espectacular brillante pero bueno después volvió y después de muchísimo trabajo y a ver él no cobró un peso no solo Aymar Aymar línea y también la paciencia de la gente y el cambio al fútbol europeo es muy complicado si vienen de ligas raras como vino Lucho pero yo creo no sé yo aprendí y siempre también era muy de reprochar pero aprendí que bueno que uno decía qué mal agradecidos que son yo creo que que ellos ya cuando estuvieron acá si no rindieron y dieron títulos creo que a ella devuelven todo lo que le dio lo que pasa es que por ahí lo de Michelis puntualmente se entrelaza con alguna declaración que él tuvo en Twitter también había quizás abrió una puerta en su momento que después no supo cómo manejarlo pero él lo explica también hubo problemas también con la dirigencia y demás y se entiende desde ese punto de vista muy bien cerramos el dando vuelta muchas gracias Santi y antes de ir a la última tanda vamos a repasar el debate popular que tenemos en la página Millonaria Radio estamos debatiendo de los 18 puntos que a River le quedan por jugar en el campeonato cuántos vos crees que necesita para poder ser campeón y arrebatarle el título a boca qué nos dice la gente en Facebook y en Twitter Santi qué nos dice la gente por ejemplo acá Info River bueno acá se prenden dice 18 puntos Lautaro Eduardo dice que hay que sacar 17 Maricel Barrios dice que 18 hay que ir por todo Marek Hamsik 07 mira Hamsik nos está escribiendo 15 puntos ganó el Saltero y Tucumán Central Racing Aldocibi y Colón así que ahí estaría sacando a quién San Lorenzo está faltando claro San Lorenzo acá lo que dice Maric Hamsik es que River estaría perdiendo con San Lorenzo y ganando todos los demás Martín Freitas dice que hay que ir por todo también y menciona 18 puntos Dani Espenosa también 18 puntos ahí tenemos bueno creo que la mayoría hay una tendencia y creo que la mayoría se quedó con que bueno River tiene que ganar todos los partidos yo creo que eso es una obligación una base de 14 15 puntos por lo menos pero es muy difícil es muy difícil y en Instagram ¿hay mensajes? si en Instagram en River LPM hablábamos en la previa para instalar este debate que todos digamos bueno 18 bueno la gran mayoría dice 18 pero también están los que como opinamos no sé quién opinaba 16 creo si con Santi opinábamos 15 14, 15 16 bueno en este caso por ejemplo Ringo 18 Damián Moreno 16 Franco Nievas 18 Fede Gaido 18 y Juan Manuel dice no hay ningún debate 18 acá hay algún vivo que dice Gabriel Picón más que el resto también Mate 16 Hernán Murton los 18 puntos vamos la banda y Jeremías que pone partidos duros San Lorenzo y Atlético Tucumán ahí se pueden perder puntos pero necesitamos los 18 corto como manga de chaleco mirá después sigo 16 puntos vamos River Fleche Facundo también 16 Martín 15 después 18 18 18 16 16 generalmente se manejan más o menos los mismos números River obligado a sumar está claro muchos puntos en un fixture totalmente complicado hacemos la última tanda de la página millón de radio ya volvemos con la última media hora que tenemos mucho más de este River que va por va por todo va por todo yo no soy quien para hablar mal de nadie pero Osvaldo era un irrespetuoso un tremendo hijo de puta un ignorante mentiroso un avaro y malcriado un jodido hincha pelotas un estúpido un tarado un sorteo mal cagado drogadicto un maricón Osvaldo era un inoportuno tan feo como la mierda medio gil medio boludo inconstante e insolente un corrupto malicioso una bosta indecente un creído fastidioso un deficiente mental Osvaldo era un vago perezoso un injerto intolerable un abusador un flojo imperfecto en todos lados un ser tan desagradable insoportable tacaño pasa a ser imperdonable altanero estafador menos mal que no lo conocí agradezco nunca haberlo visto ni a dónde he cruzado con él ni a dónde oído hablar de él que es su forma de ser yo yo solo sé que Osvaldo era un arrogante sucio un inmoral incurable necoroso indeseable para nada razonable un inexpresivo infame irresponsable indignante indisciplinado inepto indiscreto y qué pasa si somos así y capaz que no nos damos cuenta no permitas que hable mal de mí aunque todos tus esperencias sean sangramos igual osvaldo 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 Oh my love, oh my love 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 Un beso que te gusta la misión La nada más me arreglo con la vida y por Seguimos con la página Millonaria Radio última media hora de programa recordamos River va a estar jugando el próximo jueves a las 19.30 ante Independiente de Medellín, buscando ser el primero de todos los primeros y definir todas las series como local, y el próximo domingo 18.15 ante Rosario Central, buscando arrimar quizás el bochino un poquito más esperando que Boca pierda algún puntito el sábado, si Dios quiere, con Huracán y pudiendo seguir arrimándonos al puntero del campeonato antes de meternos con los mensajes de la gente, Santi anda el mundo río en medio convulsionado con el tema de Mora, con el tema de la lesión, la gente de los oyentes nos preguntan mucho por todas las redes sociales, que es bien lo que tiene el parte médico habla de una sinovitis de cadera que es como una inflamación en la cadera que no te permite caminar bien no te permite moverte bien, incluso quizás es complejo para descansar, para dormir así que hay que ver cómo avanza esto si a mí lo que me sorprendió más allá de las declaraciones de Gallardo y el tema al audio de los jugadores es lo repentino de esto es como que hay un tema de de silencio medio raro en el ambiente es como que Mora tiene algo preocupante que obviamente está ligado a esta lesión pero que le podría demandar muchísimo más tiempo del esperado que podría haber alguna intervención quirúrgica quizás que va a haber consultas médicas es como un tema que está medio si es medio tabú como que mucho no se quiere dar a conocer porque no hay una precisión exacta de lo que tiene más allá de que es una lesión rara y que dicen que se dio en el superclásico dicen que en el superclásico él se resintió y al primer entrenamiento que él quiso hacer posterior al clásico él tuvo como una dolencia muy grande pero más allá de eso es raro cómo se está manejando la situación y hasta resulta extraño verlo a él cómo reaccionan en las redes sociales como agradeciendo el apoyo como haciéndose cargo también de que tiene algo malo sí aparte lo que vos mencionás de las redes sociales a ver ya los festejos de los goles a ver podría haber pasado que un compañero le manda fuerzas dedicándole los goles pero ya creo que las publicaciones demoran siendo tan tan sentidas en el agradecimiento las muestras de agradecimiento para para con bueno con Driuzzi Auschi y todo el equipo lo hace que uno piense que es quizás más grave de lo que parece bueno incluso mamana hoy hablando con en una radio lo primero que de las primeras cosas que digo antes de despedirse le mando saludos también para que se recupere rápido es decir que hay como una comunicación interna entre los jugadores que se sabe algo pero fuera de eso en el ambiente no está demasiado claro se sabe qué es lo que tiene pero la gravedad y los tiempos y cuál es la solución no se sabe nada y suena cada vez más complicado y más largo el tema para solucionarse eso me parece que es lo más preocupante para un jugador que venía siendo fundamental porque además tuvo creo que ingresó muy bien en el segundo tiempo en todas las segundas partes de los últimos partidos fue importante para que River pueda cerrar la clasificación a los octavos de final de la Libertadores con el gol de penal que le hizo a Melek fue importante contra Godel Cruz entrando en ese partido que bueno River si mal no recuerdo lo venía perdiendo entró y el resultado cambió hizo un gol creo que a ver River perdió a un jugador muy importante como para hacer recambio de Alario de Driuzzi o mismo para jugar de volante si porque además pensemos que esto puede traer para Gallardo en la consideración suya del plantel la posibilidad de incorporar un refuerzo más de cara a la Copa Libertadores sobre todo el primer partido por ahora sería en julio el de octavos el 5 de julio la ida la ida aunque hoy se dio a conocer que tanto River como San Lorenzo van a pedir van a hacer un pedido formal para que se esa primera instancia de octavos de final se juegue también en agosto y no haya un mes de diferencia entre un partido y otro porque River si te puede cambiar el equipo en el medio de esos dos partidos River tiene que hacer la pretemporada los jugadores tienen que tener algunos días de vacaciones el plantel va a ser casi diferente la verdad que esperemos que prospere ese pedido que la Comedora revea el caso porque me parece inoportuno que no haya tanto o que haya tanto tiempo entre un partido y otro me parece totalmente inoportuno nuestro debate bublar del día está referido a la cantidad de puntos que ustedes creen que necesita River para salir campeón para arrebatarle el título a Boca de los 18 que le quedan recordamos juega ahora con Central luego el miércoles con Atlético Tucumán luego visita San Lorenzo viene el parate por el amistoso de la selección argentina donde viajarán Alario Maidana y Nacho Fernández luego recibirá Racing vuelve a jugar de local con Alos Ibi y cierra el campeonato con Colón en Santa Fe de esos 18 puntos ¿cuántos considerás que necesita River para poder ser campeón? ¿qué nos dice la gente en Twitter? acá por ejemplo Pablo Gabriel dice que River necesita los 18 para poder salir campeón la verdad que es otro de los tantos que afirman que River tiene que ir por todo porque como que no tiene margen de error no tiene margen de error así que bueno después por ejemplo Alfredo Gallo también dice hay que ir por todo vamos por los 18 puntos hay otro más que creo que la tendencia es esa la mayoría está apostando para que River gane todo si no se va a quedar afuera es como que tiene a ver al estar 4 puntos abajo de Boca creo que que esto hace que uno uno piense que con los rivales que tiene Boca en el futuro River tenga que ganar todo si si habrá que ver como sean los resultados quizás mucho antes si estos dos primeros partidos ya hay ninguno gana o sean los diferentes se va a cambiar todo esto digo lo de los puntos que dice porque todos están imaginando que la mayoría creo son rivales sobre todo los de Boca que son muy fáciles de ser para ellos si pero hay que tener en cuenta así como vos decís que que los rivales que los rivales de Boca también están necesitados de puntos o sea si bien son son rivales que no están peleando por el título no están en carrera por el título si son rivales que por ejemplo como Huracán Aldo Sibi Olimpo que aspiran a no perder la categoría ahora apuntado más el enfoque en los rivales de River en sí para ustedes de los 6 partidos que quedan cual consideran que puede ser el más si se quiere primero el más complicado de los 6 para mí es el de Central el de Central es muy complicado yo creo que el de Central es muy complicado pero el hecho de que sean el monumental quizás es una licencia claro a uno le da un poco más de esperanza a eso ahora para mí creo que el más complicado es el Atlético Tucumán y después el segundo el de Central para vos le da el plus a todo yo te voy a decir la seguidilla Central San Lorenzo Racing pero claro me estoy olvidando del Atlético Tucumán en el medio porque si no si eso fue una seguidilla también es es duro habrá que ver cómo le va Atlético en la clasificación mañana se juega la clasificación en Brasil contra Palmeiras pero ya perdió un soldado importante Atlético Tucumán que es San Pedri por la lesión sufrió una lesión en la rodilla lo operaron es un soldado de los más claves que tiene Atlético Tucumán en su funcionamiento una baja importante empezando en el partido con River y hay que ver yo creo que lo va a apuntar ese partido con mayoría de titulares Atlético Tucumán y hay que ver River si la selección no se queda fuera antes quizás no pueda contar con Alario y con Moreira para jugar en Tucumán claro porque no estaría contando con el artículo 225 claro ya la selección estaría acá y no se puede usar más el artículo y River con dos bajas sumada a las que ya tiene por las lesiones y demás sería bastante complicado lo bueno es que al volver tanto Palacios como Montiel ya se sumarían al plantel y serían piezas importantes pero bueno veremos qué es lo que nos depara el estilo acá tenemos la opinión de un oyente que nos escribe en Twitter en arroba river LPM y también con el hashtag LPM Radio Gabi Reicher dice San Lorenzo es volátil hoy gana mañana pierde sinceramente Colón y Atletico Tucumán son los únicos que pueden hacernos difícil la cosa bueno se aprenden en este mini debate que hicimos recién sobre cuáles son los rivales más más difíciles para River bueno de estas 6 fechas que le quedan si San Lorenzo yo la verdad no digo que es un rival que viene mal o que no tiene buen equipo si que no está en un buen momento si es por el presente es solamente central porque hasta Colón empató el clásico si pero Colón viene bien y perdió que perdió con Temperley pero venía 10 partidos no sé cuántos partidos no 10 partidos si hay que ver Aldo Sibi como llega Aldo Sibi va a jugar con Boca y con River seguido Aldo Sibi le quedan todas las fechas que le quedan creo que son con los 5 claro le queda y la última con Olimpo que define ahí el pase al descenso pero creemos que en la cuenta que estamos haciendo nosotros mental para que River necesite por lo menos 15 puntos en donde no se deberían escapar los puntos es el partido con Aldo Sibi seguro y después es difícil encontrar otro partido donde digas bueno acá River puede tener los 3 puntos de manera accesible quizás asegurando los 9 puntos de local va a ser muy importante concentrar con Racing y con Aldo Sibi y después tratar de mínimo ganar un partido o dos afuera River a propósito de eso tiene una marca que está cerca de ser histórica como visitante como visitante ha ganado los 8 partidos como visitante en el año en lo que va del año es una marca que está 3 de récord que es de 11 partidos impensado la verdad que sí pero aparte ganando bien haciendo muchos goles 3 en Colombia 2 en Ecuador 2 en cancha de Tigre sí en canchas difíciles canchas difíciles chica así que veremos cómo se termina de desarrollar este final del campeonato que va a ser con mucha vorágine muy vertiginoso porque se va a definir en dos semanas de calendario son dos semanas se van a jugar 3 partidos en una semana y 3 partidos en otra semana no sé si lo positivo será que la mayoría de estos equipos con los que va a jugar River casi todos van a salir a ganar Racing San Lorenzo no sé si esto le conviene a River porque a veces creo a Boca Boca le va a pasar con Huracán con Aldo Sivi que se van a guardar atrás bueno River con Aldo Sivi quizás pase algo parecido pero con Olimpo también va a pasar eso es muy relativo a veces pero bueno creo que a veces favorece los espacios para este River si a River le conviene jugar con espacios yo creo que Central le va a dar espacios para jugar habrá que ver Atlético Tucumán como se planta por ahí y Lavallén se distingue creo por ir a buscar los partidos pero no sé va a ver qué quiere este partido hablando de Lavallén ustedes lo ven como un posible a futuro un posible perfil de técnico a futuro se habla mucho de lo que va a pasar con Gallardo a fin de año todavía no está muy claro supongo que decidirá con el correr del tiempo y esperemos que se quede hasta el 2080 si es necesario pero el tema del reemplazo es algo que ya empieza a dar vuelta es un año eleccionario también para arriba y me parece que Lavallén se perfila como uno de esos técnicos potables de perfil indicado como para para ser el sucesor si yo creo que a ver Lavallén conoce el club salió de las inferiores salió campeón nunca fue un jugador demasiado reconocido en el club ni tampoco la gente está identificado quizás más identificado que en Atlas que es ídolo en México es ídolo y bueno pero la idea a ver la idea que él propone en la Tredo de Tucumán mismo también antes en San Martín y San Juan es interesante porque no se achica ya lo demostró con la Tredo de Tucumán jugando en la Libertadores o sea la Libertadores no clasificó a ver clasificando entre los primeros puestos del fútbol argentino sino tuvo que ir a un a jugar mejor dicho como un un partido fue partido partido una pre pre clasificación un repechaje un repechaje sí hubo hubo mucho de eso tuvo varios partidos para llegar a esta instancia y bueno ahora tiene la chance mismo de clasificar octavos desde el final de una Libertadores la verdad que es para destacar a mí me gusta la propuesta ahora para para suceder a Gallardo ahora no a mí me gustaría ayudante o algo porque conoce a todos los inferiores pero antes que él alguien que no sé si a ustedes les pasó pero hay alguien que es igual a la Ballen y que dirige un club de primera y que jugó en River Coca son idénticos yo en fútbol senior a veces me los equivocaba son parecidos físicamente también son muy parecidos y yo creo que Coca ha hecho mérito ha hecho mérito con Racing quizás no salió jugando como el juego característico que a él le gusta de los equipos pero a mí me gustaba mucho Godoy Cruz después también cuando en defensa y justicia demostró lo que a él le gusta el fútbol que le gusta y creo que eso tiene más mérito la Ballen creo que todavía tiene que hacer una carrera y sin pensarlo obviamente la dupla Coudet Aymar creo que es la que queremos todos además porque está comprobado además del fanatismo que tenemos todos por el chacho esperemos más allá de los nombres que no se vaya el muñeco ojalá hablando del futuro y de supuestos el que habló el fin de semana pasado fue el representante de Alario Pedro Aldave que él a ver se refirió al futuro del Pipa ahora se viene un mercado de pases fundamental para el River para mantener al equipo sobre todo a los jugadores más importantes y más jóvenes porque a ver Maiana es importantísimo Poncio también pero obviamente no van a ser las mismas ofertas por los dos que por Alario y Driuzzi que recién están haciendo sus primeros años en primera y bueno el representante de Alario lo que dijo es que si Alario fuera su hijo le recomendaría que se quede en River ¿por qué? por lo menos hasta enero del año que viene porque dice que le convendría para que mantenga su promedio de gol en River Alario tiene 40 goles en 70 partidos oficiales una animalada y también para llegar bien al Mundial de Rusia 2018 que se va a jugar a mediados del año que viene y eso va a ser clave y todo el lavado entre comillas el lavado de cabeza que le pueda hacer San Paoli para eso va a ser fundamental 113562 4888 nuestro Whatsapp para que nos mandes tu audio opinando sobre el debate popular ¿tenemos alguno Barbie para escuchar? a ver escuchemos alguna opinión de la gente yo creo que con 16 puntos le quitamos el campeonato a los bosteros y bueno lo planteaba como un tema aparte ruego que no nos desarmemos más allá de que me encantaría verlos brillar en Europa Alario a Druzi porque no a Nacho que también hay interés del Sevilla que dicen que si va a ver hizo lo lleva obviamente me gustaría verlos brillar más en River en la segunda fase de la Copa ruego no nos desarmemos para lo que queda de la Copa Libertadores un abrazo desde Salta Capital los escuchamos ahí lo oyente aclarando también atajándose un poco de lo que va a ser el mercado de paz más allá de los puntos que saquemos no nos desarmemos la pregunta es por ejemplo en la Copa ¿se sabe cuánto se puede incorporar? sí cinco cinco cambios en la lista se pueden hacer cinco cambios pero River puede incorporar en junio la cantidad de jugadores que quiera porque es el mercado fuerte en el campeonato también claro los cambios en la lista de la Copa son cinco de los treinta que hay ahora uno cree que por ahí algún juvenil o jugador que ahora no está en la lista puede llegar a meterse pero seguramente los refuerzos van a estar ligados a eso ¿tenemos más audios Barbie? ahí tenemos más audios escuchamos para que River sea campeón Boca tendría que perder un partido y empatar uno entonces River tendría que ganar todos y pasa a ser puntero y salimos campeón saludos desde acá de San Nicolás de Los Garros para usted Walter Martín muchas gracias Walter ahí también en la fila de los 18 puntos que me parece la presa más complicada la aventura más complicada más allá de que yo creo que Boca sacando entre 10 y 11 puntos se abre una chance muy grande pero bueno habrá que esperar ¿tenemos alguna otra opinión? anda la banda River de lo que queda tiene que sacar los 18 puntos Boca se cae de visitante de visitante va a dejar puntos dale que son amargos lo podemos alcanzar dale muy bien el positivismo full mandando algún mensajito encubierto para estos muchachos que están pidiendo jugar partidos adelantados todo el tiempo para no jugar con la presión del resultado arriba del puesto parece que ahí lo están manejando muy bien en las oficinas de la AFA tenemos los últimos mensajitos a ver Barbie hola buenas noches soy Graciela de Comodoro Rivadavia creo que si tiene que ganar todos los puntos para que seamos campeones como dice Napoleón hay que ganar todo y no hay que confiarse saludos muchas gracias muchas gracias a Graciela confiada confiada en el equipo de Marcelo Gallardo acá nos está haciendo reír un poco fuera de micrófono tenemos el último mensaje Barbie el último audio y no es hola como están a la Matías de Caballito les mando un saludo pienso que para salir campeón hay que ganar 5 de 6 partidos y esperar que Boca pierda 2 que creo que pueden ser con Huracán independiente y ahí podemos empezar a soñar con el título y esperemos que así sea y terminemos una gran mitad de año con un gran volumen de juego del equipo un abrazo y saludos muy bien ahí estaba el oyente opinando de Caballito así que la opinión la verdad bastante dividida dentro de lo numérico pero en un rango entre 15 y 18 puntos entre 15 y 18 puntos rozando la perfección es lo que necesita River que la verdad nunca estuvo más cerca que 4 puntos de lo que es la punta es verdad salvo las primeras fechas por ahí después es todo correr de atrás y tratar de arrebatar el título que la verdad sería un regalo soñado caído del cielo sobre todo por lo que fue la victoria en la bombonera y mucha gente también pidiendo que se juegue una final pero me parece que ahí nos ponemos todo igual ya de partida creo que acá en la radio tenemos que hacer una pared como los presos empezar palito por palito a contar y no sé cuántos programas no quedan hasta el fin del campeonato y ir contando así a ver si llegamos a los 18 y sí para el cierre del campeonato 4 o 5 dentro de 4 o 5 programas tras ir del campeonato sí más o menos sí sería la verdad tremendo sería un programa tremendo sí pero a ver si se llega a dar una final para desempatar y definir el campeón yo creo que ellos estarían más asustados que nadie sí bueno no deja de ser una final no deja de ser una final puede pasar cualquier cosa y bueno si se da es porque River hizo los méritos suficiente como para pelear el título hasta el final y será una buena noticia desde ese punto de vista pero bueno hoy lo prioritario es tratar de pelearlo hasta la última fecha de asegurar la clasificación en la copa que viene y si de Yapa cae el campeonato la responsabilidad la tienen los otros pero si nos cae para nosotros bienvenidas así es muy bien nos empezamos a despedir de la página millonaria radio el martes que viene ya volverá nuestro capitán el señor Emanuel Cerrulla que sigue por Europa pagando sí dando vueltas gastando euros y dólares por doquier por todos lados va a tener que contar cómo vivió el superclásico me parece clave una buena historia y va a tener que traer algo para la mesa pero pues él creo que estaba en Hungría por lo que había comentado en Budapest creo en Budapest sí Hungría en la otra manera no provejieron a fiel porque Estados Unidos no trajo nada no no trajo nada para la mesa espero que su viaje por Europa traiga alguna cosita Nadir Gasal quien los saluda junto al señor Santiago Marani y Leandro Baquila en la mesa la operación técnica para Dayan Acevedo en la producción Bárbara Rosquín nuestro community manager Tomás Torres somos la página millonaria radio nos reencontramos el martes que viene a partir de las 21 horas para seguir hablando de nuestra gran pasión que es el club atlético River Plate chau y que la pasen bien hoy siento que millonario está estamos a ver que el voluntad de hoy va a explotar a pura pasión 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 ¡Gracias!